En dos meses se avanzó en el esclarecimiento de uno de los casos que generó más indignación en la ciudadanía. Se trata del contrato entre Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, que ascendió a un billón de pesos y pretendía llevar Internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. En una primera fase investigativa, el 20 de septiembre del 2021, fueron capturados y judicializados Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José La Verde por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Un juez enviará a la cárcel a Emilio Tapia, quien fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y quien, según la Fiscalía, habría orquestado el desfalco al Ministerio de las TIC a través del contrato con Centros Poblados. Posteriormente, el 23 de febrero del 2022, fueron imputados los empresarios Otomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, así como Luis Fernando Duque y Juan José La Verde por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y peculado por apropiación en favor de terceros. Atención que el CTI de la Fiscalía capturó al exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, por presuntamente estar involucrado en hechos de corrupción. En noviembre del 2021, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia logró la judicialización del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y del desgobernador del departamento, Ricardo Alvarado, como presuntos responsables de entregar la contratación a personas vinculadas al Frente de Guerra Oriental del ELN. Adicionalmente, el gobernador Castillo Cisneros será imputado en los próximos días por otros hechos ilícitos conocidos en tres contratos relacionados con el Plan de Alimentación Escolar, compra de mobiliario para colegios y entrega de kits de alimentación durante el aislamiento por la COVID-19. Es importante decirle al país que no es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos que juraron proteger la institucionalidad defrauden la confianza y el respeto que se le debe tener a las instituciones en Colombia. En junio del 2021, la Delegada para la Seguridad Territorial impactó una red criminal conformada por particulares, funcionarios y representantes de organizaciones sociales, que sería la encargada de brindar apoyo logístico a las disidencias del Frente Décimo de las FARC. Bueno, José Manuel, se trata de una red de apoyo a las disidencias integrada en su mayoría por funcionarios públicos del departamento de Arauca. En las interceptaciones, en manos de la fiscalía que conoció Noticias RCN, dan cuenta de cómo dichos servidores públicos aprovechaban su cargo para financiar a las disidencias al mando de Arturo Ruiz. 11 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas el secretario de Agricultura de la Gobernación de Arauca, dos concejales de Fortul y Saravena, un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que supuestamente obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con amenazas falsas. Gracias por ver el video.